Hola, muy buenas. Nos encontramos en WeCoach Madrid, en nuestro espacio de 5 minutos con espacio donde hablamos de los temas de nuestro canal, como es el coaching, como es el deporte y como es la educación. Hoy ha venido a hablar con nosotros Gemma Sancho sobre cuáles son las herramientas básicas psicológicas que tiene que tener todo deportista. Gemma, muchísimas gracias por venir a este espacio. Gracias a ti. Bueno, por la primera pregunta Gemma, ¿cómo te presentarías? Pues mira, yo soy una persona tranquila, reflexiva, que disfruta de las cosas pequeñas del día a día y que me gusta acompañar a la gente a conseguir sus objetivos y a que alcance su máximo rendimiento a través de la psicología y el coaching. Pues desde una persona tranquila, desde la tranquilidad, ayuda a la gente a conseguir esos objetivos desde la psicología y el coaching. Buena mezcla. Gemma, ¿cuáles son las herramientas psicológicas básicas que tú entiendes que debe tener todo deportista? Pues mira, todas aquellas que puedan influir positivamente en las variables que influyen en su rendimiento deportivo. Yo te diría, por ejemplo, pues el establecimiento de objetivos, el saber hacer una autoevaluación objetiva de su rendimiento, las autoinstrucciones, los autoregistros, la parada del pensamiento, las técnicas de relajación, por ejemplo, o incluso la práctica en imaginación. Porque tú crees que un deportista no, digamos, no tiene un objetivo muy claro o solamente es el objetivo el resultado o tiene un proceso de objetivos que le pueda medir bien. Bueno, es importante, por ejemplo, para aumentar su motivación el que se marque también objetivos de rendimiento, de cosas que dependen de él. Porque muchas veces lo que hacen es que solamente se fijan en el resultado y cuando el resultado no es el que les gustaría, pues eso afecta a su autoconfianza y a su motivación. ¿Qué beneficios puede tener un deportista una vez que obtenga estas herramientas psicológicas? Pues hombre, utilizando la herramienta adecuada en el momento adecuado, lo que va a hacer es que va a poder influir sobre estas variables, ¿no? Sobre la motivación, el estrés, pues su nivel de atención, su nivel de activación, sobre las emociones que tiene, los pensamientos, ¿no? Y al final pues todo esto hace que mejore su rendimiento deportivo. Claro, al final es la... la propia mejora del deportista. ¿Cómo es la mejor manera para que aprenda, digamos, esos recursos? Hombre, pues sin duda la mejor manera es a través de sesiones individuales con un psicólogo deportivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en deportes individuales esto es fácil, pero en deportes de equipo es más complicado, ¿no? Entonces normalmente lo que se hace es trabajar a través del cuerpo técnico, de manera más indirecta, o a través de talleres de formación, ¿no? O talleres con el grupo, de todo el equipo, para que adquieran estas herramientas. Y a veces lo que es importante es trabajar puntualmente con deportistas que te lo solicitan. Por ejemplo, es el momento de las lesiones, pero es un momento muy importante. Claro. El momento de las lesiones siempre es un momento que, oye, que todo deportista, los que hemos sido deportistas sabemos que no sabe... Es un poco como si todos los planetas se alinean para estar en contra nuestra. Por tu experiencia, ¿cuáles son los recursos que más necesita un deportista a nivel psicológico? El recurso que tú notas que echa en falta, que no tiene. Pues mira, sobre todo yo creo los que le ayudan a mejorar su motivación y su autoconfianza, ¿no? Los deportistas en el momento en que las cosas no salen como ellos esperaban, ¿no? Sus expectativas no se cumplen, pues caen un poco en la falta de confianza, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues jugadores que no juegan lo suficiente, que no son titulares, que tienen una lesión, ¿no? Ese tipo de cosas pues les afectan mucho. Entonces hay que trabajar sobre eso. Y también, por ejemplo, en eliminar esos pensamientos negativos que les surgen a lo mejor durante el partido. Fíjate el caso de los porteros, que tienen mucho tiempo para pensar, ¿no? Mucho, ¿no? Y entonces a los pobres cuando les meten un gol, pues muchos se quedan ahí dándole vueltas, dándole vueltas y eso perjudica su rendimiento deportivo al resto del partido, ¿no? Entonces es importante que ellos aprendan a gestionar todo eso. Respecto a la autoconfianza que me has dicho, nos pasa mucho aquí en WeCoach con adolescentes con los que trabajamos, que también es otro de sus motivos de las inseguridades. Muchas veces no hay diferencia entre, bueno, pues adolescentes que se enfrentan también a sus inseguridades, como pueda ser un deportista, y esa autoconfianza que tengan, pues obviamente se nota. ¿Quién tiene la autoconfianza elevada y quién no la tiene? Y entonces un deportista con una autoconfianza baja, pues es más propenso a lesiones, a no jugar, a bajos rendimientos, con lo que ello implica. ¿Cómo haces ver a los entrenadores que es necesario un psicólogo, pedagogo, un coach deportivo? ¿Cómo se lo haces ver? Pues mira, yo intento trabajar primero con ellos. Entonces a través ya de su propia experiencia ellos se dan cuenta, ¿no? Y por ejemplo hay temas que a ellos les resulta como muy impactante, ¿no? Y es cómo su comunicación, tanto verbal como no verbal, afecta el rendimiento de sus deportistas. Y cómo la gestión de sus emociones les puede ayudar en un momento dado a tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando y a poder tomar decisiones adecuadas. Pues cuando ellos trabajan eso y se dan cuenta de, oye, pues esto es verdad que funciona, entonces cuando dicen, pues sí, quiero que también trabajes con él. Sí, que tienen que verlo y sentirlo. Qué importante la gestión emocional, ¿eh? Los deportistas, ¿eh? Súper importante. Súper importante. Siempre lo hemos hablado. Para mí es la diferencia de la diferencia. Se puede salir mucho de balacesto, mucho de fútbol, mucho de cualquier deporte. Pero sobre todo un entrenador entendido como un líder, como un coach, es aquel que obviamente cuanto mejor gestione emocionalmente o sepa, enseña a sus jugadores cómo se deben de gestionar emocionalmente. No sé si estás de acuerdo en eso. Eso es, sí. Es que muchas veces lo que les pasa a los entrenadores es que no saben gestionar sus emociones y eso hace que no solamente tomen más decisiones, sino que además influyen muy negativamente en las emociones que están sintiendo sus jugadores, ¿no? Y entonces eso afecta a sus rendimientos. Está clarísimo. Pues nada, Gemma, ¿qué te motiva a levantarte cada mañana y a seguir ahí en la psicología deportiva? Pues mira, yo tengo la ilusión de aportar algo al deporte para que sea un deporte mejor, un deporte en el que de verdad se desarrollen los valores, que me parece muy importante, y un deporte que sirva como formación para nuestros hijos, no solamente como deportistas, sino pues como personas. Como personas. Pues nada, queriendo aportar eso pequeño que ha contado ella, que ya nos lo dijo en su presentación, queriendo aportar eso, a nosotros sí que nos ha aportado mucho, nos ha explicado de una manera muy didáctica y muy gráfica la importancia que tiene esas herramientas psicológicas en la cabeza y en la emoción del deportista para la mejora de su rendimiento. Y sobre todo agradecemos muchísimo, Gemma, que hayas estado aquí en este espacio con nosotros, aprendiendo un poquito de ti. Pues nada, muchas gracias a ti. Patrocinado por Ida Socioeducativo WeCoachMal.